Hola Lili, hola Raúl, los saludo efectivamente desde el Centro Histórico de la Ciudad de México a mis espaldas. Está el Tribunal Superior de Justicia del DF en donde se encontraron esta mañana Marjorie de Sousa y Julián Gil. Tenían aproximadamente dos meses de no verse y fue muy convulsionado este encuentro, sobre todo por las acusaciones que ha hecho Marjorie en contra de Julián Gil. Fíjense que yo estaba en Colombia e hice un vuelo relámpago aquí a la Ciudad de México porque Julián decidió sentarse con El Gordo y la Flaca, el primer programa que él se sienta para hablar de las acusaciones que le hace Marjorie de Sousa con todo esto que está pasando en la demanda e inmediatamente paso a presentarles esta entrevista exclusiva con Julián Gil para El Gordo y la Flaca. Un juez en México propuso una conciliación para que Marjorie de Sousa y Julián Gil se pusieran de acuerdo en todas sus discrepancias en cuanto a la crianza y manutención de Matías. No obstante, Julián se defiende a capa y espada de muchas de las acusaciones que le ha hecho Marjorie. Ella alega unos sucesos de violencia, pero no alega a quién, ni cómo, ni cuándo fueron. Entonces son infundados, o sea, no tienen ningún tipo de sentido. ¿Y tenías de repente actitudes groseras con alguna familia de Marjorie y con la madre de Marjorie? Yo me considero una persona súper pasiva. En mi vida he peleado. Ella lo sabe, ella sabe que yo no soy violento y lo único que hice en el tiempo que estuve con ella fue darle amor a ella, al niño, a su mamá, a su familia y a toda la gente que la rodea. ¿Hubo muchísimos problemas con la madre de Marjorie dentro de la revolución? Sí, sí hubo ciertas fricciones. Y después surgieron unos sucesos que sí me hicieron no sentirme cómodo en la casa, como los mensajes que mostraste. Ahí está explícito donde yo digo que soy yo el que prefiero irme antes que sea la mamá. Jamás sería incapaz de decirle que se vaya tu mamá y yo me quedo. No, yo preferí apartarme y poner, no como una condición, sino pues un tiempo para que ella pudiera arreglarme de alguna manera la situación. Pero pues no se dio, no acepto el acuerdo que yo quise y agarré mis pocas cosas que tenía y fui a mi casa. Pero no solo será Julián quien tenga que hacerse un examen psicológico para saber si está apto para convivir con su hijo. El hijo dijo que sí se le practiquen esa prueba, esa valoración psicológica a Julián, pero también a Marjorie. Otra de las acusaciones de Marjorie es la que insinúa que Julián usa algún tipo de sustancias o drogas ilegales. Ella quiere que te hagas una prueba toxicológica, porque según ella, según dice en la demanda, ella tiene una duda o tiene un temor de que tú has consumido sustancias y drogas que podrían considerarse ilegales según la ley mexicana. ¿Tú has consumido drogas? En mi vida. En mi vida. Y me parece totalmente absurdo, pues, el comentario. Por eso digo, quiero creer que es una artimaña legal de sus abogados, porque ella me conoce. Ella sabe que llevo un estilo de vida saludable, que nunca he usado ningún tipo de drogas. Y cuando haya que hacerme la prueba, si hay que hacérsela, pues, me la haré en cualquier momento, hoy, mañana y siempre. Supongamos que fuera verdad. Supongamos que yo soy alcohólico, que soy violento, que uso drogas, que tampoco especifica qué tipo de droga es. Puede ser LSD, puede ser cocaína, marihuana. Que soy, este, no sé, que uso esteroides, cualquier tipo de esas cosas, ¿no? ¿Cómo no se dio cuenta de vos qué hacía conmigo si ya sabía que yo utilizaba todo eso? Porque ya no me conoce de ahora, ya me conoce hace muchos años. ¿A ti te sorprendieron estas peticiones, sobre todo del examen toxicológico y del examen psiquiátrico? Sí, sí, mucho, mucho. Fue de lo que más me sorprendió porque, porque me conoce, porque ya me conoce. Entonces no puedes señalarme, juzgarme, ensuciarme, porque pienso que detrás de todo esto lo que hay es mucha hazaña, ¿no? Julián, ella tuvo que pagar consultas médicas que no pagaba su seguro. Y ella dice que tú no le ayudabas a pagar esas consultas médicas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no le ayudabas a pagar? Claro que, claro que le ayudaba. Todo eso se va a ver en el juicio. Todo eso se va a ver en el juicio porque si desglosamos todas las cosas que ella dice que hice y no dice, pues vamos a pasar aquí mucho tiempo. Sí, pero quisiera... Pero yo sí tengo pruebas, sí tengo pruebas de que pagué, yo pagué el parto, yo pagué el pediatra, yo pagué a la doctora que atendió el parto y pagué medicina. Ella dice que solamente tú diste una parte, que fueron 35 mil pesos, que solamente diste una parte. Eso fue el costo del parto. Que dice que había un acuerdo para que tú pagaras el cierre de la casa de Marjorie que nunca lo hiciste. Eso es su casa y ese acuerdo nunca existió. Yo sí me comprometí que cuando una vez se mudara yo iba a hacer ciertas remodelaciones en la casa y que inclusive se iba a arreglar el cuarto específico de Matías y unas remodelaciones. Y si se hicieron, tengo también la evidencia de todos los gastos que se hicieron en la casa. Otra queja de Marjorie es que reclama que Julián se mantenía encerrado en su cuarto y no compartía con la familia. Una de mis pasiones es cocinar y dar cariño. Y cocina y me encanta dar cariño cocinando. Y cocinaba casi diario. Cocinaba a Marjorie, a la mamá, a la chacha, a las tres enfermeras, al chofer, el asistente. O sea, comida para 10 personas. Casi diario. Hoy el caso legal de Marjorie y Julián fue a la corte en México y están tratando de llegar a un acuerdo en cuanto a la pensión alimenticia de Matías. Marjorie pide alrededor de 13 mil dólares mensuales y Julián considera que con mil el bebé puede criarse perfectamente. Cuando te pide esa cantidad de dinero, ¿qué piensas tú? Pues entonces como la iba a pagar. Lo primero que me vino a la mente era como la iba a pagar. Este... Me pareció totalmente, pues, exagerada. Me pasaron muchas cosas por la cabeza. Mucha frustración. O sea que para los efectos, según ella, el niño necesita aproximadamente entre 26 y 30 mil dólares para la manutención. Más allá de la bronca legal, Julián está sufriendo porque no ha vuelto a ver a su hijo. ¿Qué es lo que más extraña de Matías? ¿Qué es lo que más extraña de Matías? Todo. Todo. Raúl, Lili, déjenme contarles una cosa. Esta fue una entrevista muy extensa en donde Julián nos pidió que él quería estar al lado de su abogado, el licenciado Carmona, que lo está representando, porque él se sentía muy temeroso incluso de decir alguna cosa que pudiese ser contraproducente para él en los juzgados. Y... ¡Suscríbete al canal!